¿Ven esta imagen realista que tengo aquí? Pues vamos a dibujar hasta que el papel desaparezca Así que voy por mis lápices de colores ¡Listo! Y empezamos a colorear la primera banana Y algo que me di cuenta ya de inmediato Es que es muy difícil encontrar el color exacto de la foto Así que tienes que mezclar varios colores para lograr el color deseado La segunda banana, como está por debajo de las otras dos, se ve más en la sombra Así que aquí tuve que usar muchos marrones mezclándolo con algunos colores mostaza y algunos amarillos Debajo de esa banana hay una sombra que parece negra Pero en realidad la hice con un azul súper oscuro Y la última banana que es la más clara de todo Eso sí, también le tuve que poner un tilín de verde Y el color quedó mucho mejor También unos detalles muy pequeños De esas pinticas que le salen a la banana de cuando se está madurando Esto le da un toque muy realista Y bueno, creo que hemos cumplido Para ser mi primera vez no está nada mal Si te gustó como lo hice, regálame tu like y suscríbete